Están visitando, quieren conocerlos a ustedes, creo que a Jorge lo conocen, ¿no? Lo han visto, sí. Él sí, ¿verdad? Ellos vienen de la capital, ellos están en la Universidad del Galileo, entonces quieren conocer a los estudiantes de sexto grado, entonces vienen a visitarlos a ustedes. Aquí están los estudiantes de sexto grado, en este momento porque están realizando una actividad que están huiles, pero sí también. Pero hay varones, hay varones, sí, es una cantidad de treinta en res. ¿Y cuántos hombres y cuántos mujeres? Trece hombres, siete mujeres. ¿Más mujeres comen? Más mujeres. Qué bien, sí. Y el hermano, la señoría, más de tres. Mucho gusto, Anilio. Y solo para tomarme una idea, la más joven de las que están acá, ¿cuántos años tiene? ¿Quién sería? La más jovencita. ¿Usted cuántos años tiene? Doce. ¿Hay alguien que tenga menos de doce? No. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos? Once. Once, la menor entonces. ¿Y la mayor? ¿Quién será? ¿Usted cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Quince. Quince. ¿Hay alguien que tenga más de catorce años? Tiene catorce ahorita en tu oído. ¿Hay alguien que tenga más de catorce? No. ¿Qué haya llegado a los quince? Dieciséis, diecisiete, veintitrés. Dieciséis. Entonces, ese es el rango, más o menos, ¿verdad? De once a catorce, más o menos. ¿Y con los chicos ha de ser similar? Similar. Y ahorita, ¿qué cambios de matemáticos? No saben si a sumar, restar, notificar, y después ya. Ya debe de ser. Ya debe de ser. Entonces, ya. ¿Han visto, han visto? ¿Han visto? La cosa es que se lo ha de quedar. Pues, nosotros lo que queremos hacer es un proyecto de videojuegos. ¿Hay alguien aquí? ¿Ha jugado juegos en computador? No tengo. ¿Sí? ¿Y les gusta? ¿O en el celular han jugado y les gustan los juegos? Sí. Pues, traemos juegos que van a ustedes a aprender. Les cuento que hicimos nosotros estas pruebas, las hicimos en la capital. Hay un colegio que se llama el Liceo Javier, que es uno de los mejores colegios de Guatemala. Y los niños que estaban jugando este juego, subieron en sus notas de matemática. Subieron, antes de comenzar, les pusimos el juego y sacaron 10 puntos sobre 40. No les fue muy bien. Y después, los pusimos a jugar estos juegos en la computadora y después de eso, después de tres meses, ya sacaron 22 puntos. O sea que subieron bastante. La idea es que ustedes al jugar esto, van a poder desarrollar sus habilidades. Y estamos con la Municipalidad de Pazul. Ellos nos van a prestar para que, ahí está el que nos va a dar el acceso, el encargado laboratorio. Él va a dejar que ustedes vayan allá a la Municipalidad. Entonces, luego les vamos a explicar bien el proyecto. Esperemos de que logremos llegar a un acuerdo y qué gusto haberlas conocido. ¿Verdad? Presto. ¡Suscríbete! Gracias.